¿Te parece que la manera en la cual ustedes trataron a un agremiado que unos meses antes les había pagado, insisto, 120 millones de pesos, y era bienvenido en esta federación, y ustedes lo recibieron con un abogado en la banqueta, con policías con armas largas afuera de la federación, con el campo de fútbol lleno de obstáculos para que un helicóptero no pudiera aterrizar? Hay que entenderlo por parte de la federación, el nuevo fútbol que propones tú. La seguridad siempre está, y si nos visitan pueden ver que en la entrada siempre hay seguridad y está armada. Eso es por todo lo que se lleva a cabo aquí, entonces en ese sentido la seguridad siempre está. Y creo que la parte más importante es qué pasó entre el verano y la asamblea del pasado martes. Y pasaron muchas cosas, y dentro de esas cosas que pasaron hubo una serie de incumplimientos consistentes, constantes, de la directiva del Club Veracruz. Y está muy claro en la reglamentación de Liga MX que el club que no cumpla con sus obligaciones pierde sus derechos. Entonces, en el proceso de investigación que se hizo, el Club Veracruz, la directiva del Club Veracruz, tuvo su derecho de audiencia y lo ejerció. Decidieron no venir al Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Decidieron mandar de última hora la explicación de todos los temas por los cuales fueron investigados por escrito. Entonces, sí se les abrió esa puerta y decidieron no tomarla de manera presencial. En ese escrito, en lugar de resolver, expusieron todas las posibles negaciones que podían incluir como para no resolver ninguna de las diferentes situaciones de las que se les acusaba. Entonces, si la directiva, no del Club Veracruz, cualquier directiva, si no resuelve antes de la Asamblea de Dueños todos sus incumplimientos, pues no tendrá acceso a la Asamblea de Dueños, así como si no tiene todos los pagos, no puede pasar a la liguilla, o si no tiene todos los pagos, no llega a la jornada uno. Por eso siempre trataremos, uno, dentro de nuestra trinchera, aplicar los reglamentos, sin importar qué equipo sea. Si es el Veracruz, o si es Pachuca, Morelia, o el América, o la Chivas, tenemos que aplicar los reglamentos. Correcto. ¿Es verdad que el señor Fidel Curia amenazó de muerte a Alejandro Iragorri? Ese es un evento que se dio en las oficinas del señor Enrique Bonilla, en donde estuvieron presentes el señor Curi. Pero aquí en la federación. Así es, así es, y eso dejaría cualquier comentario de ese evento, se lo dejaría a los tres participantes que estuvieron, que fueron el señor Iragorri, el señor Curi y el señor Bonilla. Correcto. Correcto. El señor Curi dice que el secretario general de la Federación Mexicana del Fútbol se llama Íñigo Riestra. Así es. Su hermano José Riestra es director deportivo del grupo Orleguí. No hay ahí una cuestión de intereses que se pueden mezclar en el tema, digo... Ahí te va. Cuando se hace el nombramiento, mandamos llamar al comité de auditoría. Y se notifica que el señor Íñigo Riestra tiene un hermano en el Club Santos, en aquel entonces. Y se toma una notificación ahí de que en algún momento, si hay alguna injerencia entre una decisión o una ejecución de la secretaria general, en donde esté involucrado el señor José Riestra. Correcto. En ese momento, hacemos a un lado al secretario general y entra en función es el presidente. En el caso de Veracruz, no tuvo nada que ver el señor José Riestra. La falta de pagos del Club Veracruz a sus jugadores no tuvo nada que ver el señor José Riestra. Entonces, creo que es de una manera muy irresponsable el tratar de asociar o mandarle una responsabilidad al secretario general donde no le toca. Si, vamos a pensar, si hubiera un problema de arbitraje en donde el señor José Riestra se venga a quejar a la Federación Mexicana de Fútbol por un mal arbitraje, en ese momento el secretario general se hace a un lado y entramos el señor Arturo Bricio y un servidor. Correcto. El tema de pagar por no descender, John, no ha funcionado. El Veracruz fue un desastre, lo vimos. Lobos Buap terminó vendiendo la franquicia. No funcionó. Esa ley de, no solo le llamamos ley Guzmán, no sé si sea realmente impulsada por el señor directivo del Grupo Tevasteca o de Puebla o de Morelia, pero no ha funcionado, John. Fue una mala decisión también del fútbol mexicano. Me parece y creo que dentro de este grupo de aprendizajes que comentábamos al inicio de la entrevista, este es otro para analizar. Hay una regla interna que para no estar haciendo variaciones del péndulo de un lado al otro consistentemente, la regla interna dice que las decisiones que se tomen hay que respetarlas por lo menos tres años para tratar de entender si funcionan o no. Creo que en el estricto sentido del análisis original no fue malo, creo que fue bueno, pero voy contigo y me parece que hoy sí se necesita revisar eso, una vez cumplidos los tres años, para ver si esa premisa de pensar de que iba a haber inversión adicional que pagara la multa y que diera lo suficiente como para invertir en este proyecto para que fuera un proyecto robusto en Liga MX, me parece como bien dices que en los casos que lo hemos vivido no ha funcionado. Sí creo que sería labor del Comité de Desarrollo Deportivo pensar en que ahora que se cumplan los tres años sí se debe mantener este proceso o no. John, ustedes quieren 20 equipos, no es demasiado. Ese es tema de Liga MX, pero puedo dar mi comentario primero como Federación Mexicana de Fútbol y segundo como aficionado. Me tocó estar en algunas de las discusiones cuando esto se platicó en su momento y el argumento fundamental detrás de los 20 equipos es, en aquella ocasión se hizo un mapeo del país, tratando de entender cuáles plazas o cuántas plazas tenían un capital a nivel de afición y de inversión como para poder tener un proyecto de Liga MX robusto. Y cuando se hizo ese análisis eran 20. Eso es lo que se lleva en su momento a la Asamblea de Dueños de Liga MX y así se decide decir, bueno, podemos subir a Liga MX, ¿por qué? Porque el país sí podemos llevarle a la afición estos 20 proyectos. Hoy creo que vale la pena otra vez este segundo análisis. Así como en el caso del pago de los 120 millones de pesos masiva para poder mantener la división, creo que la cantidad de equipos, independientemente que se ratificó en la asamblea anterior, otra vez vale la pena después de tres años hacer el análisis. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que para mantener proyectos sustentables que tengan esta fuerza de competencia deportiva, lo hemos visto que se ha tenido que hacer uso de la multipropiedad. Entonces, si ya tenemos multipropiedad con 18 clubes, creo que vale la pena otra vez frenar y que el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX y después de eso la Asamblea de Liga MX tome una decisión nuevamente de decir si ese sueño que se tenía de tener 20 plazas en el país se mantiene viable, está vivo o no. Y entonces ahí tomar esa decisión. Mientras tanto, pues se mantendrá esta postura de que los equipos que tengan este logro deportivo necesiten estar autorizados como para poder competir en Liga MX. Bueno, ahí están las palabras de John De Luisa. Tendremos en el transcurso de la próxima semana, el lunes, otra parte de la entrevista, la larga entrevista que tuvimos con De Luisa en Toluca, hablando de otros temas como la multipropiedad y asuntos que tienen que ver con la selección mexicana de fútbol. Que por cierto, Mauricio y May, te adelanto que para marzo no hay rivales. ¿En serio? ¿Y Holanda y Alemania cómo va? Holanda y Alemania no están cerrados. Creo que se cayeron. Bueno, ahora ya lo platicaremos después. La moraleja es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Porque eso de dejar, esperar tres años después de que se aplican las nuevas propuestas, a ver, primero no te fusionó, el segundo ya te diste cuenta que no te fusionó en el tema de Lobos y Veracruz. Entonces, ¿por qué esperar tres años? Es darte de topes tú mismo contra la pared. Y el tema de los 20 equipos queda clarísimo, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, que el fútbol mexicano no resiste 20 equipos para que haya 20 dueños distintos. Habla del tema de la multipropiedad. No aprendimos lecciones como la de Jaguares, como la de Puebla, como la de Veracruz en algunos otros momentos, como la de Querétaro y Iacuato en su momento, Lobos Guap. Entonces, yo creo que es quererse dar de topes contra la pared uno mismo. A ver, yo quiero aclarar un caso, y sí me parece que, con todo respeto de John DeLuisa, es un error gravísimo, y sí es para mí un conflicto de intereses grave. Porque el día 3 de septiembre, a las 14 horas con 40 minutos, se presenta en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación, en la Delegación Miguel Hidalgo, una demanda por amenazas de muerte del señor Alejandro Iraragorri, cuyo director de fútbol es José Riestra López, hermano de Íñigo Riestra López. Entonces, el día 3 de septiembre se presenta esa demanda, ahí ese antecedente, y lo conocen seguramente todos en Federación. Y el 8 de noviembre, septiembre, octubre, noviembre, dos meses después, John DeLuisa instruye al hermano de Pepe Riestra, que trabaja para Iraragorri, lo instruye para que él sea quien lleve a cabo la investigación sobre Veracruz para desafiar. Sí, hay un conflicto. De acuerdo, de acuerdo. Para mí hay un conflicto de intereses gravísimo, y ahí es donde él debió decir, se hace un lado, Íñigo Riestra, para que entonces entre el presidente a tratar de resolver este asunto de Veracruz. Yo creo que... Yo creo que hay un conflicto gravísimo de intereses, gravísimo. De acuerdo, yo también creo eso, y creo que además... Con la relación de fecha, simplemente. Sí, además creo que eso no es válido desde el momento del carácter del secretario ejecutivo. Un secretario ejecutivo no puede tener ningún hermano... Secretario general en este. Secretario general no puede tener ningún hermano en ningún equipo de fútbol, no puede ser así. Lo tiene. Es una cuestión de conflicto de intereses, pero bueno, él defendió mucho a... Conflicto de intereses y hasta el tráfico de influencia. Íñigo Riestra. Y llegó a un momento, puede llegar a convertirse. Claro, pues es un conflicto de intereses. Claro. Ya déjate el tráfico, de momento es un conflicto. Bueno, me quedo con el tema de la cantidad de equipos, que yo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Porque hablamos de las multipropiedades, y yo he sido uno de los que dice, y no desde hace años, ¿no? No por mi pasado, quiero decir, ¿no? Si no lo sostengo hoy, para mí la multipropiedad, si queremos tener tantos equipos en el fútbol mexicano, es un mal necesario. Porque este fútbol mexicano no está para tener tantos equipos en la primera edición. Tristemente, porque es el país en el que nos toca vivir. Y no está para 20, y tampoco está para 18, ¿eh? Está quizá para 16. Pero tú no crees que, por ejemplo, una plaza como Oaxaca, hoy que consigue medio boleto en el ascenso, una plaza como Oaxaca, donde el fútbol mexicano de primera edición nunca ha ido, ¿no sería interesante? Claro, claro, ¿tiene la solvencia? Pero, siempre y cuando no vaya a caer en lo mismo... ¿Tiene la solvencia? Es que el señor Curi, un año y de pronto cae en bancarrota. ¿Lo va a aguantar? Esa es la situación. ¿Qué platicábamos ahora que veíamos los festejos en Oaxaca? Sí. Ahora todo es felicidad. De acuerdo. Y una vez que te das cuenta cuáles son los gastos, ya en la primera división, dices... ¡Ay! No vayamos a más. No todo está bonito. Decías el principio del programa. Todavía no es una plaza certificada. No, de acuerdo. No, hasta marzo. Por eso, profe... Habría que ver, habría que ver certificada. ¿Qué opina, profe, usted de lo que dice de Luis? Yo, un poco difiero. Yo creo que... Yo pensaba igual, por ejemplo, de Juárez. ¿Te acuerdas de Juárez? Sí. Tuvimos a transmitir a Juárez un año... Es una buena plaza. Y está perfectamente la plaza. Yo creo que como Juárez pueda haber otras, ¿no, Luis? ¿No? Sí, el problema es... ¿Cuál es? Pongo. El problema es... Es que ese es el problema. ¿Puedes decir cuál está? Es que ese es el problema, porque decíamos, Veracruz es una gran plaza, Veracruz, para que tenga un equipo de primera división. Ahí está la situación. Y no es la primera vez de Veracruz. Lobos, decíamos, Lobos, qué bueno. No, pero mira, en los últimos años, mira quién lo hizo bien. Terminamos a parecí. Por ejemplo, Tijuana lo hizo muy bien. Sí. La verdad. Sí, claro. El equipo creció desde la división de ascenso, ganó la categoría, subió, claro. Hay un respaldo, ¿no? Claro, claro. Un asunto, ya le quitaron la certificación a Veracruz, ya le quitaron los jugadores también. Y los puntos. Por reglamento, los puntos. Cuando les conviene, sí. Y ahora le van a quitar cinco millones de la fianza, que ya incluye ya sus bienes personales de Curi, que le van a quitar los que dejó en garantía para la fianza de cinco millones, se la van a cobrar a la fianzadora para cubrir, según ellos, todos los pasivos. Y entonces, Curi, ¿tú crees que se va a quedar cruzado de brazos, Curi? ¿De verdad? No, no, no. ¿De verdad creen que se va a quedar cruzado de brazos, Curi? Pero también va a poder hacer algo, es la otra pregunta. Ah, hay que ver. Ah, bueno, también hay que ver. Ya no en la operación, no, ya por fuera. Que pronto, bla, bla, bla. En tribunales. En tribunales. Volvemos con Cruz Azul. Dice el señor Billy Álvarez que el director deportivo llegará una vez que el equipo esté conformado y listo para jugar. Que no le toque eso al director.